Cuando Cristo Jesús murió, resucitó, iban dos caminando, dos que estaban con él caminando, e iban discutiendo ellos acerca de la... iban todos cabizbajos, tristes, porque Cristo, su líder, había muerto. Ellos iban y se les apareció Jesucristo. ¿De qué discuten ustedes? Y Jesús empezó a hablar de la palabra de Dios, lógicamente, tardos de corazón, no entienden cómo es el cuento aquí, les explicó que el Cristo tiene que morir y para resultar tercer día, les explicó. Pero cuando ellos fueron, ellos, los dos con Jesucristo, que no saben que era Jesús, llegaron a un lugar y Cristo Jesús ahí tomó el pan, hicieron una santa cena, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y en ese momento a esta gente se les reveló que era Cristo y Cristo desapareció enseguida. Mi hermano, es que esto tiene tremenda connotación espiritual. Esto tiene, con esto se le abre el entendimiento, esto se le abre a la persona, revela todo lo que es de Cristo. Cuando nosotros hacemos, representamos o tomamos la santa cena o hablamos de Cristo, de la cruz del Calvario, entra la revelación enseguida, mi hermano, en ese momento ellos, wow, si este es escrito Jesús, corazón, corazón ardía. Hermanos, en el mundo espiritual esto ocurrió algo tremendo. De pronto usted la parte física no lo ve, pero tiene como un algo, sí, gracias a la torre, ese camino a un aus, una parte espiritual tremenda, tremenda, en donde el diablo quedó derrotado en la cruz del Calvario, y el diablo protestaba, el principado, todo fue humillado, todo fue, Cristo hizo algo tremendo. Por eso es importante nosotros abrazar lo que Cristo hizo, porque le recordamos al diablo lo que fue derrotado, que fue derrotado en la cruz del Calvario, que la sangre y que nosotros fuimos perdonados, nuestros pecados fueron quitados, perdonados, todo. Maldición a nosotros traíamos, fueron quitados, pacto que nosotros teníamos, fueron quitados. Todo fue destruido en la cruz del Calvario cuando Cristo fue. Por eso la importancia de esto. Este es un mensaje tremendo que la gente debe saber y predicar, porque es que cuando el diablo tiembla, el diablo tiembla y cuando usted también se pone en la pila, usted, yo, usted sabe eso, aquí trabajamos en guerra espiritual siempre, y nosotros hacemos una guerra espiritual y siempre nos apoyamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ese es el todo, ese es el todo, ese es el todo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso lo desarma. Fueron derrotados ellos, ellos lo entienden y lo entienden y ellos lo reconocen, mi hermano. Y nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, por eso la importancia de esto, de esto.